Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una start-track? He traído mi currículum. No se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven. Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo. Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Te llevo dos años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? ¿Por qué no me lo dan? La cuestión es, ¿qué puede hacer un hombre de 60 años? No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco en tu padre. ¿Quiere mi móvil? Sí. Además de cuidar a los críos, dices. Pues la idea de Deni viene de mirarlo, de mirar un poquito a mi alrededor y de ver personas muy cercanas a mí, dentro de mi familia, que se encontraban en situación de desempleo, en torno a los 54, 55 años. Y me pareció una situación muy injusta, no solo por ellos, sino porque lo estaba viviendo un millón y medio de personas en España y los medios de comunicación hablaban muy poquito de eso. Y primero un poco de justicia social respecto a esta generación que tanto nos ha dado y que ahora parece que la experiencia no se valoraba. Y en segundo lugar porque quería también redefinir un poquito el concepto de emprendimiento. Parece que cuando hablamos de emprendedores siempre nos viene a la cabeza un chico o una chica de 20 años en un garaje intentando desarrollar el próximo Facebook. Sin embargo, hay muchísima gente que se ve en la necesidad de emprender porque no tienen ninguna otra oportunidad, porque las empresas no le contratan. Y me pareció interesante abordarlo desde un emprendimiento por necesidad y además que no tuviera que ver con un tema tecnológico, sino con algo tan sentido y plasmático como una guardería. Y a partir de ahí, pues intentar construir una historia muy humana, muy cercana, que el espectador se sintiese muy identificado con las realidades que ve y que vive y hacer una película ilusionante y que hablara de la vida cotidiana. ¡Ya está! ¡Aquí está nuestro negocio! ¿Te verás, quieres montar? No guardería, sí. Desi sería mi socio. Ahora soy emprendedor. ¿Y Arturo, pues nos echará un cable? Si queréis tener éxito en esto, tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Los juguetes que más les gustan, las camas donde mejor se duerme, nadie, absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que vosotros. ¡Somos abuelos! Abuelos era una película absolutamente de actores. Como lo has visto, no tiene una realización especialmente complicada, sino tenían que ser reales, personajes reales. Y ahí tiramos de lo que denuncia la película, del valor de la experiencia, ¿no? O sea, seleccionamos a actores con más de 100 películas a sus espaldas, actores con una talla humana y profesional muy grande, y que además ellos consiguieron llenar de matices la película que el guión no tenía, porque los que escribimos el guión tenemos menos de 40 años y la realidad que viven los personajes pues están en torno a los 60, ¿no? Entonces, ellos con su experiencia personal supieron completar la historia con esos pequeños matices que ya te digo que consiguen, bajo mi punto de vista, transmitir verosimilitud y humanidad a la película, ¿no? Y eso ha sido algo muy bonito, ¿no? Que yo he sido testigo como director, el primero que veía la película en el monitor, ¿no? Buenos días a todos. Venimos a trabajar. Arturo. ¿Sí? ¿Quieres conocer a tu nieta? Hoy he vuelto a sentir esas cosquillas que no sentía desde que estaba con mi mujer. ¿Es que no le gusta la idea? No es eso. Necesitamos ver un business plan. No la une. La película se llama Abuelos, pero no va solo a los abuelos, ¿no? Que era una de las cosas que yo me empeñaba mucho en la promoción de la película, voy a decir, no, no, la película se llama Abuelos, pero va para todo el mundo y para la gente joven también, porque yo creo que debemos y podemos aprender mucho de la gente mayor, la gente joven, primero porque es inteligente preguntar a la gente mayor por su experiencia, por lo menos para saber si queremos seguirla o no, pero tener esa información yo creo que eso es bueno. Y en segundo lugar, creemos que tenemos toda la vida por delante cuando somos jóvenes y nunca sabemos cuándo la vida se nos va a acabar, eso nadie lo sabe. Y creo que hay que aprovechar cada instante, ¿no? Y la película habla de eso, de que las ganas de vivir no depende de... Perdón, que la edad no depende de los años que tengas, sino de las ganas de vivir que tengas. Y de los sueños también que tengas entre manos, ¿no? Y yo creo que muchas veces, por lo menos aquí en España, veo muchos jóvenes que le faltan sueños, ¿no? Le faltan esas ganas de ir a por ellos, ¿no? Y esta película también te reflexiona acerca de eso. Gracias. 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 Gracias.